Cuando eres niño, sueñas algún día poder estar cerca de tu ídolo musical. Escucha sus canciones, ve sus conciertos, son tu guía, tu motivación, creces creando tu propio estilo y de repente llega el día en el que no solo lo conoces, sino que esa estrella del rock quiere contar contigo. Se llama Antonio Rivas, Antonio Rivas con Jon Bon Jovi, esos son palabras mayores. Antonio Rivas está abriendo tres monstruos. El talento español Antonio Rivas está jugando con Jon Bon Jovi. Yo no se puede decir así, pero es un sueño. Jon Bon Jovi, como parte de su gira europea, organizó Runaway to Paradise, un macro crucero por el Mediterráneo con miles de fans a bordo. Fue un lujo para mí ser artista invitado de una megaestrella como Bon Jovi, además siendo yo el único artista español y latino de toda su gira. Una experiencia y un marco incomparables que se han convertido en uno de los momentos más especiales de mi carrera. Soy bueno, soy tonto, pues que pienso al revés. Como artistas invitados, aparte de mí, estaba también Jonny Resnick de Hugo Dolls. Y otras grandes bandas internacionales como Betsy Gold, Stuart Mack, Collateral, Grace Potter, imposible estar mejor rodeado. Que Jon Bon Jovi y su equipo quisiesen contar conmigo y con mis canciones ha sido sin duda un sueño, un honor y un privilegio. ¿Estás listo para hacerle? Toqué tres conciertos únicos de más de una hora cada uno. Y como repertorio, aparte de canciones de mi álbum por ahí, adelantamos también algún tema del nuevo disco que pronto verá. Cuando ves a la gente divirtiéndose, cantando tus canciones y disfrutando, te das cuenta que todo el trabajo y todo el esfuerzo durante todos estos años ha valido la pena. Sin duda, el broche de oro a una semana y una experiencia inolvidable. que va jugando con pueblo. No quiero frases hechas de esas que se dicen por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, oh no, por ahí, por ahí. Millones de gracias Jon Bon Jovi por tu cercanía y por creer en mí y en mi música. Colofón a una historia de dibujos animados solo reservada para soñadores.